Como parte de los talleres preventivos del DIF, está este taller que es habilidades para la vida, está a cargo de Gaby Casas, que este es el primer taller que llevaríamos a cabo en este ciclo escolar, 10 sesiones de trabajo con las que nosotros pretendemos ser un apoyo co-curricular, digamos, a lo que ya plantean los programas de la escuela, y donde básicamente estamos en la formación de los niños, en habilidades para pensar, para tomar decisiones, para manejar sus emociones, para buscar y usar la información de manera adecuada, de manera correcta. Y estamos replicándolo ahora, empezamos aquí en la escuela David Carloso de Diego López, pero van a seguir otras escuelas, son 10 sesiones, son talleres que están siendo organizados y promovidos por el DIF Municipal.